¿Cómo andan? Qué lindo verlas, hacía mucho que no hablábamos. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que sos muy convocado, sabemos aquí, en el eco ya sos un amigo, te llamamos de la radio, te vemos en entrevistas en papel, en la web, bueno, y hoy te capturamos un ratito para la pantalla. Pero bueno, Luis, básicamente... Pero mi corazón con el eco, ¿eh? Mi corazón con el eco, siempre porque... ¡Vamos! Siempre, desde siempre, desde siempre, me dieron la oportunidad de acercarme al micrófono cuando más lo necesitamos para comunicar. Recuerden que nuestra única misión como Cardiólogos del Salud Sumo es dar un mensaje en algo que sea útil para la sociedad. No trabajamos, no somos periodistas. Y cada vez que lo necesitamos, ustedes siempre estuvieron ahí. Todos, ¿eh? Todos. Así que fantástico. Entre otros medios, porque la verdad que nos apoya mucho la sociedad. Bueno, esa es la idea, ¿no? En relación con ustedes. Ser un poco intermediarios, ¿no? De los que, bueno, muchos médicos están, por supuesto, siempre recomendando, tratando de actuar de manera preventiva. Y en este caso, Luis, bueno, a ver, para iniciar una pregunta más general, una consulta, te iba a decir, una pregunta más general, queremos saber, bueno, hay mucha gente que de a poquito, ¿no? Sabe que se van a levantar todas las restricciones, que llega el verano también y que tiene que estar, bueno, eliminando por ahí el acopio de lo que hizo durante cuarentena y empieza full con la actividad física. Bueno, ¿cuáles son los cuidados, los recaudos y los controles que tendríamos que llevar adelante antes de iniciar algo de este tipo? Bueno, creo que ahora hay dos temas, Andy. Yo creo que hay dos puntos. Está un grupo de gente que, como vos decís, viene el verano, empieza el calor, te da ganas de ponerte en forma. Y venimos de una situación donde estamos muy desacondicionados. Y venimos de programas de ejercicio muy acotados a las cuatro paredes. Gracias a Dios, Andy, siempre dio esa chance de estar abierto y de que mucha gente no lo perdió. Pero hay mucha gente que sí lo perdió. Y cambió su nutrición durante mucho tiempo, ganó kilos, perdió masa muscular por una cuestión del tipo de modalidad de ejercicio que tomó. Así que ese grupo de gente claramente es un grupo de gente que va a tener que empezar con un programa progresivo, lento, de construcción nuevamente de esa actividad, esa cualidad física que tenía antes de la pandemia o en sus mejores momentos. Hay otros que van a estar parecidos a siempre porque van a empezar de no hacer nada, no por la pandemia, sino de antes. Pero ¿sabés qué? El otro día, que yo lo hablaba con Ferra ahí en la producción, hicimos un programa, no un programa, sino una de mis comunicaciones en mi sitio, y le puse una canción que era Somos mucho más que dos. ¿Se acuerdan de la canción de Sandra y Celeste? Sí, claro. Somos mucho más que dos. Exactamente. Y atrás ponía la desagradable carta de cuántos pacientes COVID tenemos hoy, cuántos tuvimos en total y cuántos deben ser los que no conocemos. Pero que van a estar pasando eso y que van a tener que volver a un modelo de actividad física. Antes, cuando estábamos en la primera fase, había un caso, dos casos, ni nos pensábamos esta situación. Pero del mundo del deporte pasó de que cayeron el desacondicionamiento y ahora los tenemos que volver a poner en marcha. Y esa gente no es un caso menor. Hoy todos debemos tener tres, cuatro conocidos que están cursando o han cursado esta infección de este nuevo bichito que vino a vivir con nosotros. Entonces vos decís, che, tengo que volver. Muchos te dicen, me siento muy cansado, otros me dicen, me siento muy dolorido, otros se sienten bárbaros. La pregunta es, ¿cómo se vuelve a ese encauce que es la actividad física después del COVID? ¿Es igual? ¿Es como cualquier otro proceso que nos pasó? ¿Tuve una diarrea y mañana vuelvo a correr? No, no es lo mismo. Entonces acá viene un punto que es muy importante y me gustaría hacer foco de esto porque yo creo que hacia ahí va la mayor necesidad que vamos a tener los cardiólogos o los profesionales de salud. Una de las grandes preguntas que vamos a tener en breve. ¿Cómo vuelvo después de que lo pasé? Luis, como médico, bueno, cardiólogo, si bien la enfermedad a cada uno de los que la ha pasado o la está pasando, le deja, a algunos ninguna, como bien decías, pero a otros les deja una pequeña secuela, ¿no? Esta falta de respiración. Pero también se ha visto problemas cardíacos. ¿Hay algo comprobado de esto? Sí, 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 sí. Justamente, ahí empieza todo. Si vos me decís, vamos a dejar un mensaje claro. Bueno, ¿cómo lo cursaste? Yo no tuve nada. ¿Y vos cómo lo cursaste? Tuve internado en terapia intensiva. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, primero debemos saber de dónde partió ese paciente, cómo pasó la enfermedad, y de ahí construimos cómo vuelve a la vida normal. ¿Y en cuánto tiempo? Entonces, yo te voy a ver dos cuadros que son los más habituales, porque esto, les voy a robar siempre el micrófono para lo mismo. El 80% va a ser una manifestación menor, para que vendamos también una noticia buena. No es que todos los que cursen COVID van a pasar por la peor de las manifestaciones. El 80% va a ser un cuadro leve o moderado. Después va a ver un 15% que va a ser un cuadro grave, pero de no tremendo extremo, y un 5% que van a ser esos que no queremos ver, que los tenemos lamentablemente que cursar. Pero la gran parte, todos los días, el que escuchen ustedes, la mayoría, van a ser cuadros menores. Esa gente, el que cursó asintomático y le hisoparon, y dijeron, flaco, tenés COVID positivo, pero no tengo nada, yo estoy perfecto. Bueno, esa persona, ponerle que tuviese normalmente un programa de actividad física, ese programa de actividad física tiene que estar abandonado por lo menos 15 días. No es que puede seguir con su programa, aunque no tenga síntomas. Va a ser un primer consejo. El que no tiene nada de síntomas, no debe continuar con el entrenamiento. Sí puede ser con actividades aeróbicas, oxidativas en su casa, con programa de flexibilidad en su casa, sí, no hay problema. Pero intensidades y programa de entrenamiento, no. Está congruzando un proceso infeccioso, aunque él no lo sienta. Bien, Luis... Vamos con el grueso. Sí, te iba a hacer una pequeña pregunta en relación a esto y a los pacientes que cursaron la enfermedad. ¿Hay evidencia y investigación científica respecto a algún tipo de secuela coronaria? ¿Esto depende de algún paciente? Sí, sí, sí. Sí, ahí viene el punto. Y acá es donde aparecemos los cardiólogos. Por eso es que te estoy llevando ahí, porque ese es el punto, hay un punto común que tiene que pasar por cardiología. Bien. Antes de volver a empezar. El otro grupo de pacientes, el que tiene síntomas, aunque sean gripales, aunque sean dolores, aunque sea dolor de cabeza, dolor de garganta, las manifestaciones menores, las que parecerían, la gripecinea, que le dicen, la que parecería poco, bueno, esa gente durante ese periodo sintomático debe estar en reposo y debe estar tranquilo en su casa y no debe estar en actividad física. Ya eso marca una diferencia con el que estuvo asintomático. Y recién, a partir del alta, podríamos entrar a pensar en un programa de construcción de la actividad física. Pero, y acá viene lo que estaban diciendo las dos, antes deben pasar por el cardiólogo. ¿Por qué? Porque este germen, este virus, tiene distintas formas de afectar a la salud global, pero a la vascular per se. Una es, nosotros cuando el bicho está dando vuelta por ahí, le ponemos un freno de manos, así. ¿Con qué? Con la piel, con el barbijo, con la máscara. No entreza el cuerpo. Es una inmunidad innata que tenemos un mecanismo primero de barrera. Bien. Pero una vez que entró, nosotros nos defendemos atacándolo con unas sustancias que son para matarlo. Se llaman citoquinas proinflamatorias. Pero esos venenos, a veces nos pasamos en la cantidad que fabricamos, si nos hacemos daño a nosotros mismos. Uno de los órganos que pagan muchas veces en esa tormenta exagerada de productos para defendernos, es el corazón. Puede agrandarse el corazón, verse agredido por el mismo, por la misma respuesta de defensa del propio organismo. Ajá. Así es. Sí se vio. Ahí, ¿cómo detecto? ¿Con qué estudio detecto si el corazón se agrandó, si sufrió un exceso de esto? Esa persona, Ceci, esa persona es muy probable que no haya hecho la manifestación menor, haya estado en un área grave, y lo hayamos visto nosotros por la manifestación clínica y por estudios que le hacemos como eco, los vamos evaluando. Sabemos que los agredieron. Pero como sabemos que por un mecanismo directo, o por un mecanismo indirecto, llámense indirecto porque nos quisimos defender y fabricamos respuesta exagerada y lastimamos al corazón, o directo porque el bichito fue y atacó al corazón como órgano de ataque, le pegó al corazón, no le pegó eso al pulmón, fue y agredió y hizo una miocarditis, lastimó al corazón. Todo eso lo tenemos que evaluar al momento de la vuelta en el consultorio. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Primero, vos te vas a acercar y me vas a contar cómo fue tu vida dentro de esta enfermedad. Me vas a contar qué síntomas hiciste. Y ahí yo te voy a revisar. Y atrás de eso voy a hacer estudios en escalera de acuerdo a lo que necesite y vaya viendo. Lo primero que voy a hacer es revisarte. Y en función de eso ya voy a saber qué nivel de agresión puede haber tenido tu cuerpo con el solo hecho de hablar con vos y de poder revisarte. A partir de ahí va a venir en fase 1 y lo más fácil, el electrocardiograma. Y voy a ver si es normal, si hay arritmias, si cambió. En función de eso voy a ir profundizando estudios y lo necesito. Lo que no se puede sustituir es la primera evaluación del cardiólogo. Porque la evaluación del cardiólogo, hayas partido de cero, hayas partido de pocos síntomas, o vengas de una terapia intensiva, siempre va a ser que posiciones dónde estás ahora, qué daño residual te quedó, ya que como dijimos recién, el corazón y las arterias pueden ser blancos de este bichito. Debemos saber dónde estás ahora para saber cómo te incorporo a la vida que traías previamente y al programa de ejercicio que vos querés emplear. Entonces, ¿cómo va a ser? Siempre va a ser muy lento, siempre va a ser paulatino, nunca va a ser en etapa sintomática. Si venís de los de pocos síntomas, es probable que en 15 días ya estés en tus programas de actividad física, pero si venís de una terapia intensiva, es muy probable que por 6 meses no te acerques casi a zapatillas. Vas a estar muy alejado, y vas a estar muy cuidado, y vas a entrar demasiado lento y demasiado progresivo hasta llegar a aquel viejo nivel que tenías previamente. Toda esta información viene de los deportistas, que no son los pacientes habituales, pero sin embargo, son claramente extrapolables porque son normas de sentido común. Es, ¿de dónde venís? ¿Cómo estás ahora con una evaluación cardiológica de inicio? ¿Y cómo vamos a progresar hacia el futuro? Que siempre, créeme que siempre, va a ser lento. Ninguno, ni el más liviano, se va a liberar de las 4 a 6 semanas de un programa lento de puesta a punto para llegar al viejo objetivo. Si venís de una terapia intensiva, es muy probable que te lleve medio año o un año de trabajo lento y evaluaciones para ver hacia dónde vamos a ir y con qué programa. Y es muy probable que empieces por rehabilitación y no por un programa de ejercicio convencional. Por eso, es que no es inocente este bichito, porque como ustedes dijeron, afecta directa o indirectamente al corazón y es el cardiólogo y el interrogatorio con el paciente el que nos puede decir cuánto de eso hay y cómo hago para volver. Bien. Luis, te iba a preguntar con esta nueva normalidad, también uno entiende que esta barrera, sobre todo el barbijo, la vamos a tener que seguir teniendo hasta que, bueno, la vacuna que finalmente se apruebe, no dé fehacientemente un resultado como para saber que, bueno, nos vamos a inmunizar al virus. Pero hoy uno piensa el mundo y lo ve a través de las imágenes con barbijo, como hacían los orientales hace, la verdad, que un montón de tiempo. ¿Qué pasa con el uso del barbijo y la cuestión más por ahí anaeróbica, esto de caminar, de correr con ese implemento? Mirá, yo hoy corrí, yo hoy corrí, también tiene una ventaja, nosotros tenemos una gran ventaja. Yo corro con el barbijo que engancha acá atrás y que me permite bajarlo cuando estoy solo, yo veo que no tengo ni frente, ni atrás, ni al costado, entonces puedo utilizarlo en formato descubierto porque al aire libre y corriendo por una zona serrana cerca donde vos vivís es muy difícil que podamos hacer algún daño. Pasa alguien, lo levanto y lo cubro. Trato de que mi expulsión aerosolizante, cuando yo respiro con más fuerza y por mis dientes sale vapor, que no haga esa lluvia y ahí lo agarre el barbijo mío. Y a su vez el que venga de otro porque la gente hace lo mismo, me ve venir, se sube su barbijo, creo que esa va a ser una nueva modalidad de vivir hasta que no tengamos esto que vos decís, una inmunización clara, efectiva, útil, ¿sí? Me parece que esos conceptos sociales van a seguir estando. Con respecto a los entrenamientos en grupo es el punto. Sí. Decime. Claro, porque vos sabés que es muy común, si bien el barbijo tiene su pro de esto de, bueno, hacer de una especie de barrera, también utilizado utilizado todo el día, a veces veo gente que va caminando sola, que no hay nadie alrededor, cuando salen de caminata aeróbica, me refiero, ¿no? Sí. Y van con el barbijo puesto y eso también no es que hace mal. No te puedo decir, mirá, las difusiones de los gases, habría que hablar con neumonología si tienen algo estudiado. Los gases van a difundir igual, lo que sí hay una realidad es que muchas veces es intolerable para la dinámica respiratoria de una persona con un volumen de respiración muy alto. No tengo la claridad en cuánto puede perjudicarte desde el punto de vista de las variables fisiológicas. Lo que sí hay claros también en componentes mentales, una vez es, hay gente que no lo puede tolerar, es decir, hay gente que no lo puede llevar adelante. Pero vamos a poner el caso, yo prefiero que lo usen a que no lo usen, es decir, prefiero ver a uno solo usándolo que a un grupo todos juntos sin usarlo, es decir, vamos de punto, la distancia social y el barrijo ayudan muchísimo. Bien, Luis, te cuento que estamos con el tiempo reducido, así que, si querés dejar algún concepto, redondear, algo que vos, bueno, quieras, específicamente, a partir de esta entrevista. Tres cosas fundamentales. Ante cualquier síntoma cardiológico, recuerden que tienen que consultar y eviten, no le tengan miedo a ir a una guardia por evaluar porque si no vamos a quedarnos con todos los infartos que no podemos controlar, que ese es un consejo. De otras charlas, pero que tiene que estar vigente todo el tiempo. Dos, sigamos con las medidas del barrijo, entrenemos con ese cuidado, los grupos, guardas con las cercanías, es preferible, los que van separados, corriendo en paralelo, si vamos a la distancia de acuerdo al tipo de ejercicio, las distancias entre uno y otro tienen que ser más. y con respecto a la vuelta, la vuelta, el ok definitivo lo tiene que dar el cardiólogo, deberíamos pasar por el cardiólogo independientemente de cuál haya sido la manifestación previa, de nada, hasta la terapia intensiva, la vuelta, el programa de actividad física que ustedes elijan tiene que ser una evaluación cardiológica por lo que ustedes dos mencionaron previamente. Es un bichito que puede generar reacciones directas o indirectas que afecten al corazón y eso lo puede evaluar el cardiólogo y con qué test lo va a definir ese día. Pero antes de empezar un programa real de actividad física después COVID, debemos claramente pasar por un test cardiológico para definir cómo, de qué manera y siempre va a ser progresivo, nunca menos de cuatro o seis semanas. Perfecto. Luis, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y como decimos siempre sos permanente invitado. Que tengas buena jornada y buen fin de semana. Muchas gracias y seguimos siempre juntos porque seguimos en este camino. Ahí está, Luis. Muchas gracias. Luis Ico, médico cardiólogo, bueno, pasó aquí por la radio y canal del ECO por informadísima siempre dejándonos sus conceptos, sus consejos y por supuesto, bueno, toda su sabiduría en la materia. Así que muchísimas gracias.